Todo esto es como basura Y lo que uno recoge es basura Pero para el sistema es dinero Capitalismo Arribar a la calle y sobrevivir Todo es una torpedencia Sobrevivir es duro Están monopolizando ese sistema De economía De trabajo laboral ¿Cómo no va a haber corrupción un ejemplo? Si un teniente gana Dos millones de pesos Y un sargento gana 800 mil Y un agente policía gana 600 mil ¿Qué pasa ahí? Ahora sucede eso Hay desigualdad ¿Qué tal las ideas? Tenemos de todo Hay guerra internacional Hay guerra nacional Y hay guerra de ignorancia Están mirando los problemas Que vengan a cerrar el problema Que somos nosotros mismos Si ustedes los jóvenes no asumen La dirección de su propio país Nadie va a venir a salvarse Nadie Porque el problema Los colombianos somos Que no tenemos Una conciencia colectiva Tenemos una posición Cómoda e individual Ante la vida Esto no me pertenece Esto no tiene nada Que ver conmigo Entonces No asumimos Que esta actividad Y que todas las actividades Lo tienen que desarrollar Tienen que ser encaminadas Al colectivo A la realidad colectiva Realmente es poco Lo que tengo que decir Esto no se trata De ir al monte A empuñar un fusil Ni a encapucharse Ni a sufrir Esta canción Va para quien Puede entender Que antes de una meta Hay un camino Por recorrer Para ti Esto dice así Por la ambición Del poder Todo apesta El Estado Y la Iglesia Peca, reza Suma y resta Es innegable Nuestra mierda De sociedad Siempre habrá Quienes encubran Nuestra verdad Cambiar toda esta porquería Es imposible Pero el pancismo Es más combatible Si es posible o no No es el problema Resolver El problema es cómo Y si hay con quién El pueblo no ha de estar En esa fiesta diezmal Debe despertar De su modo rambiental Y conocer Que en el saber Está el poder Quien es ignorante Fuera del baile Se va a ver Así que si quieres Todo esto cambiar Haz de entender Que primero Te debes educar La cabeza Como herramienta Hay que saberla usar Para la máquina Del sistema Reparar En cualquier otro lugar U otro ambiente La masa Te puede tragar Como a toda la gente En una educación En una educación digna Útil Activa Libre Realista Y deliberativa Está la solución Para emprender iniciativas Y actuar con algo Más que mente positiva Escucha a quien El miedo venció Y sin violencia A más de cien mil personas Silenció Nuestras madres Y nuestras tumbas De nuestras madres Y nuestros abuelos Son el altar Donde llegamos a bregar Nuestras energías Para el mañana No nos roban Nuestra fisonomía No nos roban Nuestro propio aliento De ayer Nos sentimos Muy orgullosos De esta vieja Raja indígena Y odiamos Estas oligarquías Que nos ignoran Y detestamos Esta gente Que odia al pueblo Y cree que A la raza colombiana Que le pueden volver Las espaldas Y que el país político Puede jugar Con los dados De su habilidad Sobre la tónica De nuestro patrocinio No comparto Que haya fronteras Pero no soy quien Para borrar esas barreras Entonces me cozo Al corazón la patria Metiéndome en la caldera Y usando mi razón Alzo una nueva bandera Filo de sabiduría Es mi insignia Contra la bladuría Y pese a que Nuestros difuntos Sugieren no meternos En ciertos asuntos Decido a la sí Exponerle los puntos A los buenos maestros Además de recordarlos Si se les respeta Hay que superarlos Por eso cada 13 de agosto A partir de ahora Filo de sabiduría Filo de sabiduría Sacará un disco En vez de tanta lora Porque quiero por lo menos Cambiar el mundo Que me rodea Así que cada canción Es una cátedra revolucionaria Pa' que vean Filo de sabiduría Y su sublevación De las tres huevas Es un movimiento cívico Y educativo Escuela nueva La verdad no existe Hay un mundo por descubrir A la carga Quienes quieran su mente abrir Golpe de estado A la ignorancia Respetando la diferencia Bajo cualquier circunstancia No solo de Dios vive el hombre Pero prometo tolerancia Educándonos para cambiar el mundo Manteniendo la constancia Más vale una bandera limpia Solitaria sobre una cumbre Que las diez banderas tendrías Sobre el oro